Hola, muy buenas. Nos enteramos ahora de que la Comunidad de Madrid venía, bueno, estuvo fraccionando los contratos entre los años 2004 a 2008, que sepamos, para no tener que sacarlos al concurso y dio de esta manera seis millones y medio a las empresas de la Tramagurt, el de Correa. Es una manera cutre, ya te digo yo que es una manera cutre de dar contratos a empresas a dedo. Se viene haciendo hace mucho tiempo. Pero después de enterernos de esto, ¿seguirá Esperanza Aguirre enarbolando la bandera de la dignidad? ¿Hablando y soltando arengas sobre la honestidad, sobre la transparencia? Pues me temo que sí, me temo que sí. Porque, oye, como es muy lista, porque todo el mundo le dice que es la política más lista, pero yo no lo sé. Yo no tengo nada en contra de Esperanza Aguirre, por supuesto, nada personal. Ahora, también es verdad que me molesta bastante que cuando se dirijan a mí se crean que soy idiota. Eso ya no es contra Esperanza Aguirre, sino en general, en la vida mía en general. También hay que decir que las consejerías que más contrataron durante esa época con las empresas de la Tramagurt, fueron precisamente vicepresidencia y presidencia. ¿Y quién era el vicepresidente por aquel entonces? Ignacio González. ¡Qué casualidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y duele más, incluso es más sangrante cuando te enteras que entre esos contratos figuran, por ejemplo, el homenaje a las víctimas del 11M, por ejemplo, el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y atención, atención, los Belénes de los años 2004, 2005 y 2006. Los Belénes de la Comunidad. Esto es muy sangrante. Me imagino ya a todos esos madrileños cantando ahí los villancicos frente al Belén con toda su devoción y todo su cariño y todo recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino y con tratos troceados, rinquitín, chiquirriquitín. Me parece que mezcló, mezcló, perdón, mezcló. Bueno, vamos a hablar ahora con un hombre que estuvo en aquel momento, durante esos años, estuvo trabajando de pastorcillo en uno de los Belénes, camuflado como hombre del equipo del cuerpo de seguridad. Hola, muy buenas. ¿Nos puede decir usted qué dio cuando estaba usted disfrazado de pastorcillo y que le llamó la atención? ¿Nos puede decir qué dio? Pues me di cuenta de que el angelito que estaba colgado en el portal llevaba bigotes y entonces pues me llamó la atención. ¿Y no se lo dijo a nadie? Sí, se lo dije a mi jefe, pero me dijo que si no dejaba de beber pues que me mandaría otra vez de paje a la cabalgata de reyes y eso muchísimo peor porque hacía unos años que me tocó ir detrás de un cabello y no quiero entrar en detalles, pero son unos animales muy guarros, muy desagradables. ¿Y supo al final quién era el angelito? Luego con el tiempo al verle en la tele pues me di cuenta que era el bigotes que estaría vigilando, digo yo, vamos. Ya, bueno pues nada, muchísimas gracias y ya para despedirme no me queda nada más que decir adiós, pero antes quiero que hagan todos ustedes una reflexión, que se cojan de las manos fuertemente y que cierren los ojos y piensen que si desde que vivimos en democracia esta ha sido una manera habitual en todos los ayuntamientos o en una gran mayoría de los ayuntamientos, no voy a decir en todos, pero una gran mayoría de los ayuntamientos de España, lo de fraccionar los contratos para no tener que sacarlos al concurso público y darlos a dedo. Imagínense cuánta pasta, cuánta pasta se ha movido, de cuánto dinero estamos hablando. Lo de Bárcenas, una mierda comparado con el dineral que se ha dado así y porque sí. Ahora el cálculo, vale. Continuar con la vida.